Sí, ayer, en forma posterior al Día del Estudiante, hubo una jornada coordinada por los profesores de Educación Física, Plástica y Música en el Club Velocidad. Bueno, cada turno fue en su turno. Y bueno, fue una jornada muy linda. Agradecemos a las familias que acercaron a los niños allá, porque bueno, para algunos es más fácil, para otros no es tan fácil acercar a un niño allá. Porque los recibíamos allá y los entregábamos allá. Realmente fue una jornada diferente de aprendizaje, porque bueno, la excusa es, festejo el Día del Estudiante, pero hubo juegos todos organizados, y bueno, y siempre apuntando a convivir con el compañero, juegos cooperativos, así que todo muy lindo ayer. Y bueno, hoy un evento que lo tenemos en la agenda, cuando organizamos el año, ya establecemos el Día de la Feria del Libro, y este año se pensó en una Feria del Libro inclusiva, y cuando comentamos a otras instituciones educativas, hubo predisposición total para sumarse. Tal es así que muchas de ellas dijeron, el año que viene, ya en febrero, cuando hacemos nuestra agenda de escuela, ya pensamos en alguna actividad, si vos nos seguís invitando. O sea, no soy yo, es la escuela, le digo. Es la escuela, sí. Otro espacio, por dos actividades de la Escuela Napol de Nuriburu, otro espacio que es autoguiado, organizado por la Escuela Doctor Luis Ganen, y otro, donde está la gente, de Santiago Albarracín, de Colonia Puarredón. Ustedes acaban de ver una función de títeres, que fue realizada por alumnas del Instituto de Formación. Hoy a las 13.30 tenemos como apertura, primero cantarle nuevamente el feliz cumpleaños a la escuela, porque también hoy cumple 106 años la escuela, como habrán visto todos los carteles, que eso también le agradecemos a la familia, que hay abrazando la escuela. Es un abrazo simbólico, pero no realizado por manos humanas, sino por carteles que cada familia hizo y cuyas manos se van uniendo. En las manos están los nombres de los estudiantes. Eso hicimos a la entrada. Hubo un micro radial realizado por alumnos de la Escuela Humendi. Ellos tienen un micro radial diario en su escuela. Bueno, lo hicieron acá, conjuntamente con alumnos de quinto grado de acá, y dieron apertura a la feria desde la radio, que se conectó con sus compañeros en Ausmendi, y Ausmendi también escuchó. Bueno, ya les hablé de las actividades paralelas, ya les hablé del cumpleaños. Bueno, están los estanes permanentes en la galería para visitar de 8 a 20, hoy y mañana. Y como actividades también paralelas está, hoy a las 13.30, la actuación del grupo Coral dirigido por el profesor Aguirre. 15.30 y 16.30, talleres para estudiantes organizados por la escritora Vargas. A las 17.30 hay una ponencia de alumnas y alumnos del Instituto de Formación Docente y, a continuación, la presentación de un libro de la escritora Vargas. Y, bueno, mañana siguen las actividades, de 8 hasta el atardecer. Como cierre mañana, 20.30, hay una conferencia realizada por el profesor Carlos Boaglio. Tanto las actividades a partir de hoy, que son de las 17.30 en adelante, como mañana 20.30, están pensadas para adultos, porque convengamos que si uno recorre la galería, hay bibliografía para niños muy pequeños, como los libros lavables, hasta libros para adultos, adultos mayores. También mañana va a haber, durante el día, funciones de títeres a cargo de docentes, alumnos y familiares del Jardín de Infantes, Guido y Hispano. Bastante variada toda la actividad. Por eso. O sea, muchas actividades variadas y, bueno, lo importante es que se incorporaron otras instituciones, que esto para nosotros era un gran desafío, porque nunca lo habíamos propuesto. Pero, repito, agradecer, porque hubo predisposición total y, bueno, muy lindos trabajos, muy lindas ponencias. Y, bueno, como estanes permanentes, nos acompaña Lema Libros, la sellal desde su biblioteca, Contemporánea Libros, la librería San Francisco y los libros también, junto con su restobar de Quiero Té. Y, bueno, dentro de los agradecimientos, agradecer también a la municipalidad, que con su auspicio siempre está presente en la Feria del Libro, en este evento que se viene realizando hace muchos años ya.